A menudo se escuchan historias que hacen ver a los pitbull como una de las razas más peligrosas que existen y que ni por equivocación pueden estar cerca de un bebé. Sin embargo, esta percepción equivocada no impidió que una familia de California tuviera como mascota a una pitbull llamada Sasha, perrita que un inesperado día fue la heroína ante lo que pudo ser una lamentable tragedia. Si quieres saber cómo Sasha salvó a toda su familia, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. La historia comienza cuando una noche la Tana, dueña de Sasha, la escuchó golpear de manera muy insistente la puerta trasera de la casa, al tiempo que ladraba sumamente fuerte. Esto la puso en alerta de que algo realmente malo estaba sucediendo. Sasha era una perrita bastante tranquila y nunca acostumbrada a comportarse de tal forma, por lo que la Tana se preocupó de inmediato. Al bajar las escaleras y salir al encuentro de Sasha, se dio cuenta de que la casa de su primo, ubicada justamente al lado de la suya, estaba cubierta por las llamas y una gran cantidad de humo negro. No bastando con esto, el fuego se estaba haciendo cada vez más grande y poco a poco se fue extendiendo hacia la casa de ella. Ver esa impactante escena llevó a la Tana a correr hacia el piso de arriba, donde estaba su bebé Macila, de tan solo 7 meses de nacida, pero lo que ella no sabía es que su llegada fue demasiado tarde. Antes de seguir con esta impactante historia, te recordamos suscribirte a nuestro canal y dejar un like en este video. Sasha, la valiente pitbull, tenía a la pequeña bebé cargada por el pañal y estaba sacándola de la cama para salvarla, lo que impresionó a la madre preocupada. La Tana cuenta que no podía creer lo que sus ojos estaban viendo, agregando que Sasha salvó a todo el mundo. Ella opina que si la perrita no la hubiese alertado sobre el incendio, era imposible que alguien en la casa se diera cuenta, sino hasta que fuese imposible salir con vida. Sasha es una heroína que se arriesgó a cualquier cosa con tal de proteger a su familia. ¿Tu perrito sería capaz de algo así? Cuéntanos en la sección de comentarios. En patitas.club queremos decirte que este es solo uno de cientos de casos en los que un perro actúa como un verdadero valiente ante una situación de alta peligrosidad, sobre todo cuando hay bebés presentes. Los estereotipos sobre razas grandes como los pitbull deben ser erradicados en su totalidad, y si tú quieres ayudar a que esto suceda, te tenemos una noticia, si puedes hacerlo. Ayúdanos a compartir esta historia con todos tus amigos para que el mundo se entere de que los pitbull no son un peligro, sino todo lo contrario. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo de tu peludo favorito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!